Pasamos al punto 527, pendiente número 74, parra 21. Proyecto de resolución. Solicitar, honorable senado de la Nación, el propio tratamiento, proyecto de ley de Estaralda, Fiesta Nacional, la Fiesta de Raya Númeras. Quiero la palabra, señora Sinti. Tenía la palabra el senado de Porto. Gracias, presidente. Visto la ley de sanción de la honorable náblina de diputados de la Nación, el proyecto de ley que busca declarar con la categoría Fiesta Nacional a la Fiesta de Raya Númeras, y considerando que la Fiesta de Raya Númeras fue un antecedente en el año 1952, cuando la Comisión Administradora del Hospital Municipal de Correo Torrego, concibió la idea de realizar una velada factórica a fin de recortar fondos para la institución en donde convocaron un buen número de jóvenes y preparación del pelicón nacional. Que llegado al año 1955, la Fiesta saldría repetida con gran éxito por lo que se decide fundar la pelia nativista de Correo, integrada por amigos, artistas, artesanos, músicos, poetas, periodistas y todo aquel paisano que desean acercarse. En 1960, representando en integración una interpretación, perdón, de limpio y del gaucho bien definida, entendiendo que en ello adicta los elementos fundamentales de un saldo nacional que aún existe, se creó la Fiesta de la Tradición Baucha, centrando en el mes de octubre la gran expectativa tradicionalista. Que la pelia nativista resultó ser un antecedente que se convirtió en la plataforma de un sueño que fue el vierte o ser los años venideros con el deseo de firme, de trascender hacia el futuro de las próximas generaciones, para que reciban el legado de aquellos que de buena u otra forma les dieron esta manera de ser, pensar y actuar. Desde aquel entonces, la Fiesta de la Yalúra se ha realizado bien interrupidamente y con gran convocatoria para nuestros días. Estas fiestas se realizan normalmente manteniendo impacto en el sentido de la tradición surera. Las actividades promovidas por la Peña Nativista de Correo Norrego que se realizan son, en el desfile tradicionalista escolar, donde cada institución se esmera para reflejar a la perfección las costumbres, elementos de trabajo, la historia y la literatura gauchesca que hacen a la esencia de nuestras raíces. Que en dicha fiesta provincial se realizan fineteadas, la aceptación de tropillas y diversas estrellas criollas, como también números musicales folclóricos gratuitos en la plaza central, el popular favor y concurso de preguntas literales donde se convoca a poetas de diferentes provincias que tienen para esta época del año una cita inedulible que nos convoca. Que es la semana cultural donde se exponen artesanías de todo tipo, platería, pintura, soñería, telar, presentaciones de escritores, disertaciones y homenajes a quien el alma ha tenido este encuentro popular que se fue nutriendo por los años con el aporte de muchos desinteresados colaboradores. Que es destacable la labor de la peña nativista que intenta acercarnos a nuestros ancestros para poder comprender nuestra historia, nuestras raíces y marcar el camino a seguir para mantener viva la cultura del hombre de campo. Que desde hace 60 años la fiesta de la llanura se realiza de manera consecutiva. Que en 1991, durante el gobierno del doctor Antonio Cafiero, por ley número 11.167, fue incluido como fiesta provincial. Que podemos afirmar que se trata de una fiesta de sentimientos profundos, desentrañando dos pilares fundamentales como la raíz y la identidad cultural de la señora bolerense y del gaucho pampeana. Por eso, en cada edición se logra con éxito preservar y proyectar los datos que el rostro gobernante se impone. La misma también ha contribuido a que cada vez más se hacen voces en defensa y reconocimiento del habitante del sueldo pampeana. Que durante años se han convocado distintos representantes de la cultura surera en sus distintas expresiones. Por sus escenarios han desfilado a Tawarco Ayupaki, Sumapaz, Alberto Melo, Berro, Karen Arraz, Bombar, Moreno Palacios, Argentino Luna, Víctor Velázquez y payadores como Bacca Monsegui, Curbelo, Ayraga y poetas como Luis Contrín Cubero, entre otros, exponentes reconocidos en el barco de la cultura y popular. Que la fiesta provincial de la llanura se ha convertido en el paso de los años en un faro muy cuestionable para todo el acontecer cultural de la suelería, teniendo un reconocimiento nacional, poniendo a la ciudad de Correo de Noruego en boca de todo el país. Que el trabajo de enfrentarme cultural que han realizado tanto los precursores de la primera activista como sus continuadores para la compresión anual de dicha fiesta, excede las fronteras del evento en sí, llegando hasta la raíz de nuestro suelo, de nuestro ciudad pampeana. Que es la expresión de una mujer toda, teniendo como base la música como herramienta de expresión de un sentido en herencia y rural que se retrofraga hacia el germen de nuestro andar. Que el 20 de noviembre del 2019, obtuvo media sanción en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, elevándose al Senado Nacional para su análisis y aprobación. Que el proyecto de ley tiene designados para su análisis a las Comisiones de Educación y Cultura y Turismo. El hecho de que las mismas tengan orden y fecha para su tratamiento preocupa debido a que en pocos meses tendría estado parlamentario. Que es el anhelo de todo el pueblo de Coral Torrego y de sus representantes en este honorable Consejo Liberante poder contar con un festival internacional en nuestro distrito por los considerados expresados anteriormente. Por todo ello, el Bloque de Unión Cívica Radical, junto con el Cambio, someta en consideración el siguiente proyecto de restitución. Artículo 1. Solicitar al Honorable Senado de la Nación el pronto tratamiento y aprobación del proyecto de ley 0056-CD-2019 que busca declarar con la categoría Fiesta Nacional a la fiesta Provincial de la Llanula que se realiza en nuestra localidad. Artículo 2. Permitir copia de la presente disposición a las autoridades e integrantes de la línea de entrevista de Coral Torrego. Artículo 3. Comunique al Departamento Ejecutivo, demás que corresponda, desa de registro oficial y oportunamente archívese. Sala de Bloque, 12 de mayo de 2021. Señor Presidente, con este proyecto de resolución donde nos entendimos muchos en los considerados, que muchos de ellos son copia del proyecto que hoy tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, es resaltar y buscar que los integrantes del Senado de la Nación Argentina puedan dar tratamiento a través de las comisiones correspondientes y la aprobación de este proyecto que tiene media sanción que nos permitiría y nos colocaría el Coral Torrego en un escenario no solo provincial sino nacional y nos pondría a coca de toda la ciudadanía porque es un proyecto que ya tiene un antecedente que ha tenido media sanción de la honorable Cámara de Diputados, perdón, del Senado Nacional, allá por el 2016, un proyecto de autoría del ex Senador Jaime Linares que luego cuando pasó en busca de la media sanción en la Cámara de Diputados, bueno, el proyecto se cayó y hoy en la Cámara de Diputados con los autores diputados nacionales, Luis y Nadia, Mena Gustavo, del Cerro Gonzalo y el ex difunto diputado Bolívar Es Héctor, todos los diputados de la Cámara de Diputados volvieron a plantear este proyecto donde obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados y hoy está en la espera, si Dios quiere, antes del mes de noviembre que finalizaría el plazo y perdería el estado parlamentario del proyecto de que podamos contar con la aprobación y elevar a la categoría nacional a la fiesta provincial de las llanuras. No mucho más que decir porque los considerando ahora por sí mismos solo manifestar con esta simple resolución que va a contar seguramente con el apoyo de todo el proceso de adelante que somos los representantes del pueblo de todo nuestro distrito y poder así llegar a los funcionadores nacionales este reclamo, que es un reclamo que me parece justo, que es un reclamo que reivindicaría el trabajo que viene realizando la Tema de Diputados del Comercio de Obrego, pero así también todos los colaboradores desinteresadamente y lo que implica esta fiesta provincial, lo que mueve nuestra localidad, lo que mueve regionalmente, lo que mueve provincialmente y también nacionalmente y que podamos contar con esta fiesta nacional. y por último apelar al esfuerzo de los concejales de la bancada de la oposición como también en este caso de los concejales de la bancada de oficialismo local para que podamos anteceder, interceder, mejor dicho, a través de nuestros asesores, que siempre uno conoce asesores de senadores nacionales o de diputados en este caso, para que podamos hacer lo imposible de este lugar para que intervenzcamos no solamente de una forma institucional como lo dice la resolución, pero sí a través de algún llamado porque no podemos dejar perder esta oportunidad para poder contar con la fiesta nacional porque si pierdo estados parlamentarios implicaría nuevamente volver a que algún diputado o senador sea autor de este proyecto y arrancar otra vez con el labor parlamentario de lo que implica la aprobación del mismo. Así que esperemos que en noviembre podamos hasta que antes de noviembre, mejor dicho, podamos contar con este proyecto de medida sanción aprobada y que el Congreso de Rego pueda contar con una fiesta nacional porque lo merece la provincia y seguramente como distrito estaremos a la altura de las circunstancias para tener una fiesta nacional y recibir así a cartas de todo el suelo a festivo. Nada más, señor presidente. Y la palabra, señor presidente. Y la palabra, señor presidente. Gracias. Bueno, en la voz de la usuaria y el acompañamiento a este proyecto de resolución nos adherimos en todo a lo manifestado por el consultor preeminante y, bueno, se ha expresado ya con precisión el reconto de lo que ha sido el devenir de la fiesta de las llanucas. Una de las fiestas más importantes, una de las más importantes que tiene nuestro destino. ¿Cómo no adherirnos a que sea considerada fiesta nacional? Por supuesto que vamos a acompañar, por supuesto que haremos lo posible lo que sea de nuestro alcance para que el proyecto que está en la Cámara de Diputados no caiga y para que en tiempo oportuno, en tiempo de ley podamos decir, podamos manifestar que la fiesta provincial de la llanucura sea el fiesta nacional de la llanucura. Nada más, señor presidente. Está a consideración aprobada aprobada y con unidad.